La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Si nosotros nos viéramos rebasados ante esta situación, pues tendríamos que buscar algunas otras alternativas, pero queremos primero nosotros tratar de enfrentar este reto y tratar de darle resultados a los zacatecanos y desde luego a los empleados de esta presidencia municipal. En el Estado actualmente no contamos con rellenos sanitarios, todos son tiraderos. Un tiradero es nada más un espacio físico donde tú vas y tiras basura, donde no separas, donde no clasificas. Entonces para que se considere un relleno sanitario no nada más es que inviertas recursos en la infraestructura. Los camiones que no recolecten la basura porque ellos tienen su sueldo, su seguro, tienen sus vacaciones y todo, nosotros no, no hay seguro, no hay sueldo, el que ganamos, nada más. Sin duda alguna, desde que llegamos a la administración municipal, el servicio de limpia ha sido de las situaciones más complejas que tenemos. Hay una gran demanda de la ciudadanía por tener un zacatecas limpio, porque el servicio pase a sus colonias, a sus calles y desafortunadamente nosotros nos enfrentamos con un reto mayor, con poco parque vehicular, con un relleno sanitario ya obsoleto que estamos en el trámite de la estación de transferencia que debe estar arrancándose ya en unos días más. Fueron diversas situaciones que nos han agudizado el problema del servicio de limpia. Tenemos un gran reto como administración, nosotros estamos apostando mucho con este empréstito al tema de los servicios públicos municipales y desde luego uno de los rubros más importantes que habremos de atender es el servicio de limpia en las colonias, barrios y centro histórico de Zacatecas. Tenemos una bolsa aproximada de 15 millones de pesos para inyectarlos en lo que es el servicio de limpia y mantenimiento. Estoy esperando yo una reunión con ellos para revisar cuál es la situación, el secretario de servicios públicos ha estado platicando con ellos, muchos regidores de mi administración han estado platicando con ellos pues para ver qué alternativa vamos a tener, si van a seguir operando en este relleno con el que se contará para los diferentes municipios, cuál es la situación que ellos enfrentarán, pero desde luego lo que yo he dicho y así lo hemos estado haciendo es brindarles el apoyo en la medida de nuestras posibilidades como administración municipal. Aquí se debe de implementar un manejo integral de residuos sólidos urbanos y eso estamos hablando desde lo que implica la recolección, el manejo y la disposición final de los residuos. La recolección es lo que nosotros vemos con los camiones de basura que ellos van y recogen la basura y que para empezar ahí el gran problema es que no se separa la basura. La basura al no manejarse adecuadamente genera enfermedades. Tienes a los pepenadores, es gente que ha buscado y encuentra un negocio en la basura. Los municipios no, ninguno tiene relleno sanitario. Se metió un proyecto con la Gioreza, es un proyecto de relleno sanitario intermunicipal. Ahí sí se bajaron muchos recursos, se construyó el relleno sanitario. Y entonces el tener un relleno sanitario, no se trata nada más de decir aquí hay un relleno sanitario. Si vas a seguir enterrando la basura, el concesionar el servicio, o sea en la mayoría de los estados que se están trabajando en este tipo de proyectos se concesionan los servicios. No es el gobierno el que se encarga de resolver la problemática de la basura. O sea, el gobierno le da ese trabajo a una empresa privada. ¿Por qué? Porque la empresa privada va a trabajar independientemente de cambios de gobierno, de cambios de administración, de paros, de burocracia, de que no hay recursos. Juanito Ruedas, 38 años. Bueno, pues ya cuando salí del ejército me metí ahí y a veces en la obra, a veces pero casi más me he dedicado aquí. 250, 300 pesos diario. Ocho a tres de la tarde. Es raro a veces que saco los 500, 500 en feria. 600 es lo más. No, no. A gripilla a veces nomás. Cuando mucho de ese, ese sale poco, de ese peto, 60, este, de 30, 40 kilos lo más. Y pues de aquí se vive echándole danas. A mí tengo que no trabajar porque, caramba. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Gracias por ver el video.